La empresa Minera Real del Oro anunció su incorporación a la cruzada Una Gota de Ayuda para Durango y adelantó que habrá de invitar a sus 100 proveedores a que hagan lo mismo, con la finalidad de ayudar a las 1,250 poblaciones y más de 50,000 familias afectadas por la sequía que se tienen registradas hasta el momento. Señor Gobernador, lo que puedo comentar es que directivos y empleados de Minera Real del Oro se suman a esta empresa que usted y su esposa están llevando, desde luego que nos sumamos a ese esfuerzo. Luego de la presentación de un video donde se muestran las experiencias de las personas que están siendo afectadas y las consecuencias de la sequía, el Gobernador Jorge Herrera Caldera manifestó que esta cruzada busca llevar víveres, alimentos y agua a las poblaciones más afectadas y que no han visto llover desde hace 18 meses. Una Gota de Ayuda para Durango, que es una campaña para poder llevar víveres y alimento a cientos de mimes de duranguenses que están en una situación crítica. Unidos, crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango.